Ví a una mujer Me hechitan de tristeza Cuando las heridas Sangran en la conciencia ¿Y dónde está mi chapetero? ¿Dónde está mi chapetero? Primero me dijo María Noblera A casarme por conveniencia Su madre y su padre Quería vivir solo de apariencia Pero quien por su gusto es triste Al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena ¡Vaga! 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 ¡No! 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 Busco a alguien Me decía la dama en sus penas Corazón sagrado Busco a alguien que me quiera Siempre de mi manera Me decía la dama en sus penas Y dónde está mi gente La rollota con la mano arriba Pero quien por su gusto es triste Al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena Busco a alguien que me quiera Busco a alguien que me quiera Siempre de mi manera Me decía la dama en sus penas Corazón sagrado Busco a alguien que me quiera Siempre de mi manera Me dijo la dama que no la buscara Es mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraba No puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Me dijo la dama que no la buscara Es mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraba No puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla